Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien donde estén. Mi nombre es Wilson Meneses y hoy quiero compartirles cómo es el modelaje de una bota de dama. Alta. Hacemos de escuadra. Nuestra bota es una cinco y medio. Entonces cinco centímetros y medio. Entonces cinco centímetros y medio. Un punto. Ahí para parar nuestro patrón. Cuatro milímetros hacia afuera. Acá. Que sobresalga el patrón. Cuatro milímetros. Y dibujamos el contorno. Que los puntos guía no se pierdan. Listo. Ahora. De este punto hacia abajo, uno y medio. Con el compás lo medimos. Hacemos escuadra. Listo. Listo. El tacón. Listo. Nos iría hasta por acá. Entonces vamos a dar un punto acá. Y hacemos escuadra. Listo. Listo. Ahora, desde este punto hacia arriba es la altura. La bota de dama tiene 38 centímetros, aproximadamente. 38 centímetros. Listo. Ahora, a los 38 hacemos 6 cuadras. Ahora, a los 38 centímetros. Para saber cuánto toca darle de boca, nuestra línea de entrada tiene 16.5. Ahora, medimos 16.5. Hacemos escuadra. Ahora, de acá a acá 10 centímetros. Un punto. 4 milímetros fuera del patrón. Estos cuatro los unimos con esta línea, con este punto. Un punto. Ahora, de acá a acá 5 milímetros. Y esta va a ser nuestra nueva línea. Acá la suavizamos. Ahora. De acá a acá. Tienen 14. De acá a acá. Entonces, 7. Y acá la boca también le hacemos. Tiene 16.5. Entonces, serían 8. 8.2. Y esa es nuestra línea de cremallera. Acá, bajamos 5 milímetros de esta línea. Acá. 5 milímetros. Para que su bota no quede hecha para adelante. Esta línea quede más alta que acá. Al pararla. Ahora. Le damos lo de montaje. Recortamos. Recortamos. Tres. 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 Mas, Ya teniendo el cuerpo Ustedes pueden Ponerle el diseño que ustedes quieran Y estas mismas líneas Se hacen en computador también Si va a dibujar en computador Va a diseñar en computador Ahí está la bota Ya, bueno Que tengan muy buen día y éxitos Que la pasen muy bien Chao, chao